¡Arr! ¡Y! ¡Oh! ¡Honores al extinto patrullero del Ángel Palacio Rony Rafaell! ¡Atención presente! ¡Arr! En la Iglesia Cristo Rey de Bailupar se llevó a cabo la celebración eucarística donde se le dio el último adiós a los despojos mortales del patrullero Rony Rafaell Velázquez. Rony Velázquez Palacio, de 28 años, falleció tras ser atacado en la estación de policía del Charco Nariño. Según las primeras informaciones, sujetos que se desplazaban a pie por una vía aledaña al lugar que se localiza en la calle principal de la citada población lanzaron una granada de fragmentación que cayó cerca de la garita número 3 y estalló. Las autoridades aseguraron en su momento que estaban dos uniformados de guardia los cuales no pudieron reaccionar mientras los terroristas perpetraron la acción criminal. En el hecho también resultó herido otro policía. Cabe mencionar que el cesarense llevaba nueve años inscrito a la institución. A inicios del 2019 fue adscrito a la Unidad Básica de Investigación Criminal UBIC de la Policía del Charco. Las exequias se efectuaron en la tarde de hoy en un cementerio de esta ciudad en compañía de sus seres queridos quienes lloran inconsolables por su partida. Janet Pumarejo, Risas y Sonrisas, Odontología Estética, Odontopediatría, Ortodoncia Preventiva. Ven a la carrera 15, número 13638, Barrio Alfonso López y notarás el cambio. Llama al 301-577-9678. Janet Pumarejo, Risas y Sonrisas.